Buah, buah, buah D-Long, Vargas, B2Box, Drip it Puta ando on flick, on flick Bitch my sneakers on flick, on flick Estoy drippin' no dick, no dick Boy your girl is on my dick, dick Puta ando on flick, on flick Bitch my sneakers on flick, on flick Estoy drippin' no dick, no dick Boy your girl is on my dick, dick If you put a bang on, shoot, shoot Got a Draco, eagles, do, do Draco, make these niggas, boo, boo Got a 4, eagles, run, run Twi Jaland is super blue, blue Cinco ratches in mi room, room Con mi cara en su bum bum Me conocen por el YouTube Puta ando on flick, on flick Puta ando on flick, on flick Estoy drippin' no dick, no dick Puta ando on flick, on flick Estoy drippin' no dick 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 Why the fuck are you in the air? Love in a dead race, everybody changes Friends without faces, this one's talking right a bitch Badstrap, minitule like a bad rap Catstrap, todas las, hablan mucho pero no hacen na' Rain cold, underground, underground, fuck the world Ridiculous I fucked up my life Ridiculous I fucked up on your grind, yeah Esa mierda que fumas, dicen que anda matando ¿Y dónde estás? Nadie te busca, todos saben de lo que hablo Tengo Insta, puta, follow me Y mi viva tiene double disc Caramelos como Halloween Estoy fumando de ese brocoli Puta ando on flick, on flick Puta ando on flick, on flick Puta ando on flick, on flick